Juntos ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Bienvenidos un día más a la nevera de Carmen García La sección más fresca del verano Como podéis imaginar, bueno pues Yo soy Carmen García Y hoy hemos venido a otra playa de águilas Esta vez al hornillo, mirad Qué maravilla Qué playa tan bonita y qué vistas tan preciosas aquí En este paseo precioso Así que acompañadnos y vamos a ver Madre mía, veremos a ver si llega algún momento En el que con tantas cosas ya no pueda coger la pelota Esta semana venimos a Terreros Para disfrutar un nuevo juego en la playa Vamos a la playa Esta ocasión, a ver si puedo Toca pasar el limbo Y atención porque tenemos un regalo muy, muy, muy interesante Quédense para ver este juego Porque les prometo que se van a reír muchísimo Espérate que tengo que lanzarla otra vez, no cortes Y en el programa de hoy me vengo hasta Lorca Hasta la carretera antigua de águilas Porque vamos a comer marisco a Palazosén Marisco a lo bestia ¡Uepa! Buenas noches Hoy estamos en San Juan de los Terreros Vamos a enseñaros un sitio con un encanto especial Con un encanto dulce, dulce gusto El gusto es mío estar con todos ustedes Para presentarles un sitio con un encanto especial ¡Acompáñadme! El programa de hoy viene entero de Séptimo Arte Nos visitan los hermanos Poveda Twin Freaks Studio Y vamos a realizar nada más y nada menos que rafting Por el Cañón de Almadenes Porque estamos aquí en Calasparra No se pierdan el programa de hoy Porque les prometo que empezamos en Calasparra Y acabamos ingresados Bueno, Juan Antonio Cuando llega el verano Tenemos ganas de ir a la playa A la piscina Y de cocinar, cero Pero, nada Yo con el calor no me apetece nada cocinar Pero, por suerte En Lorca, en el centro comercial de San Diego Está Aceitunas Abril Mira todo lo que tienen aquí Para llevarte a la playa, a casa, lo que tú quieras Por ejemplo, aquí, ¿tú qué ves? Pues madre mía Veo un saldilla rusa De marisco Salpicón Pulpo Boquerones Anchoas Dios mío, cuánta cosa Muy difícil elegir Pero mira, en esta parte Tienen todos los encurtidos Aceitunas Y estos pinchitos que lo elaboran ellos mismos Con amplia variedad Para, vamos, que también tenga muy difícil elegir cuál te lleva Bueno, y a mí hay algo que me gusta todavía más Que es venirme a esta zona donde me encuentro Que tiene, pues, cosas muy típicas de Lorca Torta, crespillo, la tarta Lorquina ¿Qué te parece? Yo no sabría qué llevarme a la playa Porque aquí hay una amplia variedad que es muy difícil decidirse, la verdad Pues lo que vamos a hacer es, que no es lo mismo verlo, que probarlo Así que, ¿qué te parece si probamos esto? Venga, yo voy a empezar por un pinchito Que esto lo elaboran ellos de manera artesanal A ver, vamos a ver cómo está Este, este lleva salmón Espectacular ¡Qué rico! Además, lo bueno que tienen Es que abren de lunes a sábado No cierran a mediodía Y están de 9 de la mañana a 10 de la noche Mira, madre mía Siguiendo probando, mira Mira qué mejillones A ver Esto está que te mueren Con mejillones a vapor Que visualizas en la playa Y hacen A ver Las ensaladillas ellos mismos Prueba, prueba Voy Yo le doy un 10 Yo, otro 10 Mira Esta torta de pimentón Estos crispillos típicos de Lorca No nos podemos ir tampoco sin probarlo A ver Si es que nosotros Qué suerte tenemos en esta tierra, ¿eh? ¡Qué rico! Y para rematar Madre mía La tortada Lorquina Vamos a ver ¿Qué te parece? Mira Mira, mira Mira qué jugosa ¿Qué te digo? Yo me lo llevo todo a casa Me lo llevo todo y a la playa A casa y a la playa Vamos ya mismo a la playa Pues Brindamos Por aceitunas a abrir En el centro comercial de San Diego Ya saben De lunes a sábado De 9 de la mañana A 10 de la noche Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sound of fiesta El mundo del cine ha unido a muchos hermanos A Pedro y Agustín Almodóvar A los hermanos Cohen A los Coppola Hoy nosotros vamos a unir a dos de ellos Dos Lorquinos Que han conseguido hacer de su pasión Su profesión Hoy se sientan en nuestra banqueta Dos invitados Juan y Pedro Poveda Muy buenas Buenas Nombre completo Pedro Javier Y Juan Alberto Poveda Paredes Apodo Nos han llamado siempre los gemelos Ahora somos los twin Fecha de nacimiento 16 de marzo de 1989 Lugar de nacimiento La olla Lorca Estado civil Oficialmente soltero Con pareja Oficialmente soltero Y con una hija Altura 1,85 Y 1,85 Profesión Tenemos una productora audiovisual Y cinematográfica Y aficiones Fútbol Padel Cine sobre todo Sí Cine Series Y deporte Coleccionar Blu-rays Coleccionar gatos ¿Tú no coleccionas nada? Sí, gatos también Ah, vale Coge tu sombrero y ponte long Vamos a la playa calienta el sol Venga, vamos a comenzar a buscar personas Mira, por aquí, por ejemplo Esta señora ¿Cómo es su nombre? Abu ¿Cómo? Abu ¿Abu? Sí Abu ¿Quieres participar en el concurso que estamos haciendo? ¿Vamos a la playa? Sí Venga, vente conmigo Que tenemos que buscar a cuatro personas más Abu Vamos a tener Vamos a buscar a cuatro personas Vamos por aquí, por la orillica Pero vente, vente conmigo, Abu ¿De dónde eres tú? Yo soy del Valle del Jerte, Extremadura Uff Qué lejos eso, ¿no? Que está aquí de vacaciones Sí, estoy aquí en el chalet de mi hijo Toma, qué bien ¿Tiene piscina el chalet? Sí, sí, sí Tiene piscina Abu Tenemos que buscar a cuatro personas más Vamos a buscar por aquí ¿Usted quiere venir conmigo a jugar? Tenemos un concurso aquí en el Comarcal Ahora lo verás Es muy fácil Es muy divertido Vente conmigo, vente conmigo Bueno, pues con tu hermano Que está ahí Mi hermano no es una persona de fiar Si fuera de fiar Seguro que se quedaba Madre mía Madre mía, el hermano Anda, él te está poniendo bonito ¿Cómo se llama tu hermano? Bien Pedro ¿Pedro? ¿Dónde está Pedro? Pedro, vente conmigo Nada, Pedro El que no es de fiar No quiere jugar tampoco Abu Tenemos que afinar un poquito más la búsqueda A ver ¿A quién buscamos para jugar? A ver... ¿Sabes qué tiene premio el concurso? Pues mira a ver si me lo gano Que no me he ganado nada ¿Nunca? Un cuponcito o algo, un rascado Claro Claro Esta señora, por ejemplo Abu, ¿qué te parece como contrincante? ¿Se lo decimos? A ver por aquí Hola ¿Cómo, cómo? ¿Quiere venir a jugar con nosotros? ¿Cómo es su nombre? Loli Loli, venga vamos Loli Ya tenemos dos Nos faltan otros dos Abu, Loli ¿Quién más? A ver Abu, Loli ¿Dónde está Loli? No te me pierdas Vente conmigo Vamos Loli Otras dos persónicas más Dos, no, tres Madre mía, las cuentas también Es que con el calor Esto trabaja en la playa con calor Loli, ¿de dónde eres tú? De Bazo ¿Eh? De Bazo De Baza De Baza Muy buena tierra Muy buen pueblo Lo conozco ¿Quién va a estar con nosotros? Uy, por aquí no quiere ¿Tenemos premio? ¿Tenemos un premio? No, tampoco Tampoco quiere Bueno, pues nada A ver Que mi cámara está ya un poco Abu Loli Por aquí Vamos a buscar otras tres personas Que quieran jugar Venga ¿Quién va a jugar? Necesitamos tres personas Tres personas Por aquí Tres personas Un concurso de la tele Vamos a la playa El concurso de Comarcal Televisión Tres personas Tres personas Tres personas No, tampoco A ver por aquí Señora ¿Usted qué le pillo Con el aperitivo? Nada Tampoco Please No No La señora Hoy señora Que envidia Me está dando Ahora mismo Se viene a jugar Con nosotros Que tenemos O sí Si le voy a coger uno Luego me paso Por lo otro Bueno Si viene con nosotros ¿Por qué no? Tengo calambre en las piedras Y no puedo contar Ay Vaya Ahora voy a volver Para pasar el saladito Abu Loli Vamos a buscar más Esas dos señoras Hola Buenos días Se quieren a Venga Pero bueno ¿Por qué no? Madre mía ¿Cómo está la gente Aquí en Terrero? Lo mismo no ofrecen saladitos Que salen corriendo Tienen que ser extremeños Como yo Claro Es el truco A ver por aquí Este grupo de jóvenes Vamos Abu Loli Conmigo Tenemos un concurso De Comarcal Televisión Vamos a la playa Tenemos que jugar Un concurso para Vamos a la playa ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no? ¿Te da miedo a perder? ¿Te da miedo a perder? ¿Que no? Escucha Tienes dos rivales De muy muy buena Condición física Venga Vente conmigo Necesitamos tres personas Uno Dos Y tres Tutsi te animas Tutsi ¿Cómo te llamas? Arturo 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 se convierte también Concursante de este tercer juego De vamos a la playa Ve y suéltalo Por aquí Abu Ay no Loli Madre mía Qué lío Por Dios ¿Ustedes se animan a concursar? Ah ¿Vosotras? Ay qué bien Qué bien Ya lo tenemos Es un concurso Para Comarcal Televisión Para un programa De verano Para vamos a la playa ¿Se animan? Venga Sí Sí Venga Uno Dos Tres Cuatro No 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 Pero tiene que ser una persona Solo Venga Vamos Tú A ver Tú Tú o yo 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 Te hemos hecho mal Arturo Abu Loli ¿Y cómo es tu nombre? Carmen Carmen Venga nos falta uno solo Nos falta uno solo Darío Tío lo siento eh Te compensaré después con una terracita No No quiere usted La señora está tranquilamente tomando el show Está diciendo a mí no me molestes Ah y por aquí está parejita Uy Le van a faltar hacer zoom No Abu ¿Tú crees que no? Oiga por favor Oiga Hola Hola ¿Juega? No Esta no Y ellas dos Estas dos chicas Una persona para jugar con nosotros ¿No? Sí Sí Mira ya te está echando la crema Que no te va a quemar ni nada ¿Te vienes con nosotros? Hoy no Hoy Vaya Es que no vengo todos los días Otro día ¿Y tú tampoco? Madre mía Ay esta señora que está aquí vigilando Sí, sí, sí A ver Sí Esta señora ¿Cómo es tu nombre? Almudena Almudena vente conmigo Que voy con conve y no me puedo mojar A ver Arturo Loli Ay se me olvida Carmen Abu Y Almudena Las cinco concursantes de este juego de la semana del programa de hoy Que se va a disputar Bailando en limbo A ver Quien consigue bajar más A ver quien consigue llegar más Hasta el suelo Y atención Porque la persona que lo consiga La persona que más abajo llegue Se llevará este maravilloso cheque Olé De la clínica veterinaria San José Que bueno pues como ya decíamos Será para la persona que más abajo llegue En este limbo Vamos a ver Cómo se lo pasan Vamos a la playa Vamos a la playa Si te gusta comer como un animal Estás en tu lugar indicado Sobre todo si te gusta el marisco a palazos Que es a lo que venimos aquí Y en el show En el que nos vamos a sumergir ¿Dónde estamos? En el restaurante La Peña En la carretera antigua de Águilas El Dorca Restaurante La Peña Marisco a la bestia Bueno pues estamos en Marisco a la bestia Restaurant de La Peña Restaurant de La Peña Marisco a la bestia Antes fue Restaurant de La Peña Y ahora Marisco a la bestia Nos hemos convertido en un referente Turístico en Lorca Es verdad que hoy Como hoy veis que tenemos grupos Tenemos autobuses de fuera De Málaga, de Jaén, de Cádiz Y lo que hacemos es que le damos un servicio De ruta turística por Lorca Antes de venir aquí A todas las agencias se les va comunicando Y bueno pues lo que ofrecemos es Primero el trato a lo bestia Aquí tratamos a la gente a lo bestia Y luego mirad que ensalada Que podéis ver la diferencia Para cuatro, para cinco personas Y luego ya pues el sistema original De servir el marisco Que nos servimos con la carretilla y la pala Pero eso no es todo Ese es el efecto llamada Luego ya una vez que la gente Y nuestros clientes están aquí Ven el valor añadido El valor añadido es otra historia Es... Venir a La Peña es ser feliz Tres, cuatro horas Hemos hecho una franquicia Donde tenemos bastantes peticiones Hay una funcionando en la Unión A la de Cartagena Y luego tenemos Visto lo que pasa Que no tenemos tiempo En Marbella, Benidorm, Madrid En Torrejón de Ardó Pero bueno, poco a poco Lo que queremos es consolidar Que no es fácil Después de dos años Que llevamos Que empezó marisco a lo bestia A tenerlo siempre lleno Jueves, viernes, sábado y domingo Pues hombre El que quiera venir sábado y domingo Que es cuando más gente tenemos Sí, hay que llamar con tiempo Viernes y jueves Hay sitio Pero bueno Yo siempre recomiendo Que la gente diga El día que quiere venir Que llame Quiero ir tal día Pues está completo Pues apúntame en la lista de espera Porque la gente cuando Reserva con mucho tiempo Siempre se cae gente Siempre se borra Porque no sabemos lo que va a pasar Pero si está en la lista de espera Desde la oficina de reservas Te llaman Normalmente hay gente Que no le gusta al marisco Pero viene con un grupo Y tiene que venir Por el compromiso social De su grupo Tenemos otra cosa Jamón y que eso embutido Luego le ponemos En la gersa, chicha, lomo O sea que Ahí no hay problema No es necesariamente Que si viene Y no le gusta al marisco Se va ahí con hambre Aquí con hambre no se va Nadie Buenas tardes Señores comentares De marisco Saludestia Bienvenidos A nuestro viaje A lo económico El comandante Y la tripulación Les desea Una buena estancia A continuación Con la ayuda De nuestros zapatas Les mostraremos Como se pone Hoy Primero Queremos recordarles La ubicación De la salida Que se encuentra A nuestra derecha Por donde ha entrado Si no se trata De una emergencia También puede salir Por ahí Importante No se confunda Con la puerta de la seo La actual Se sitúa Al fondo de izquierda Como en todos Los restaurantes Ahora si Vamos a proceder A ponernos el barbero Como pueden ver Tienen las aperturas A los laterales Los colocamos Alrededor del cuello Y hacemos un nudo En la parte posterior Si necesitan ayuda Pueden pedirlo A su ser querido Más cercano Si no traen de eso Levanten la mano Puede que hoy Encontren el amor En caso de que el barbero Se esté pequeño No es culpa del duelo Para un correcto uso Del espacio Deben respetar Las normas del tráfico Recuerden que la cartilla Tiene la prioridad En todos los cruces Si tienen alguna pregunta Nos pueden consultar Con cualquiera De muchos camareros O en su defecto Con el tío de la paga Esperamos que disfruten Tanto como nosotros De verles En nuestra casa Gracias por venir Y bienvenidos Al restaurante de la Peña Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sound of fiesta ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué gusto están estas chicas aquí! ¡Olé! ¿No? ¡Os estoy viendo en la gloria! A ver, a ver Que me vengo por aquí Que me vengo por aquí Con vosotras ¡Uy, uy, uy! ¡Qué gusto aquí a la sombra! ¿No? Yo me vengo aquí con vosotras A jugar al uno Venga, a repartirme cartas Venga, vamos Vamos, vamos ¿No queréis? Uy, que se mueren de vergüenza Pero bueno, a ver Estas chicas tan guapas A ver Cuéntame, ¿cómo te llamas? Isabel Isabel ¿Desde qué hora lleváis aquí en la playa? De las 10 de la mañana ¿Desde las 10 de la mañana lleváis aquí? Sí ¿Qué habéis hecho aquí tanto tiempo? A ver, contadme ¿Qué habéis comido? En el Burger En el Burger Skin ¿Os habéis traído comida del Burger? No, no, hemos comido allí Ah, bueno, bueno, bueno ¿Se está justo aquí en el hornillo? Se está, se está gustísimo Se está en la gloria aquí Claro que sí Vamos a ver A mí me gustaría preguntaros Porque mira Yo llevo aquí mi nevera Que a mí nunca me puede faltar mi nevera Jamás Me gustaría saber ¿Qué lleváis vosotras en vuestra nevera del verano? Agua Agua y gas El agua es un esencial Claro que sí ¿Qué más cosas? A ver Un día que te vayas a tirar el día entero en la playa ¿Qué te traes tú? Por una cerveza Si queremos Algo de fruta ¿Desde qué hora llevas aquí? No, hemos venido a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Y... Uy Pero si yo veo aquí una prima De mi nevera Mira, mira, mira Uy, qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla A ver, pues cuéntame ¿Qué llevas tú en tu nevera? Pues llevamos los refrescos Llevamos algo de picar ¿Qué llevas de picar? De picar Pues hemos traído unas bocatas para los niños Una cervecita para las mamás Y nada Las cervezas que no pueden faltar nunca Tú sabes a la gente que yo le he preguntado Qué que llevan en su nevera Y todo el mundo me ha dicho que cerveza Y tinto de verano Y tinto de verano ¿De qué le has hecho los bocadillos a los niños? De jamón De jamón, bien bueno Bien español, ¿eh? Bien bueno Si yo a ti te digo Que me digas Un sabor Que a ti te teletransporte al verano ¿Cuál sería? Sabor a mar Por ejemplo La limonada La limonada La limonada El gaspacho, por ejemplo También La gambica La camba Una buena camba Una mariscada en el chiringuito Claro Pues entonces Yo quiero saber ¿Cuál es tu esencial que llevas en la nevera Cuando vienes a la playa? La sandía Si no hay sandía Nos vamos Muy bien, muy bien ¿Y de bebida, por ejemplo? El agua fresca Que no falte El agua fresquica Fresquica que no falte O sea, la sandía La sandía Todo el mundo me dice la sandía No falla ¿Y un olor? La crema de la playa O sea, la crema de la playa Mira, mira, grábala ella Ella sabe La crema de la playa ¿Verdad? Sí La crema de la playa El sonido de las olas, por ejemplo El olor a coco También a mí me recuerda mucho A los sprays solares Y aparte también Porque los coco en verano Súper fresquitos También se siente muy bien A la playa Para la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar Me gusta bailar El ritmo de la noche Sound of fiesta Coge tu sombrero Y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Chiri-vi-ri-vi Pom-pom-pom-pom Chiri-vi-ri-vi Pom-pom-pom-pom Chiri-vi-ri-vi Chiri-vi-ri-vi Bueno chicos Qué actividad más chula Hemos preparado ¿No? Sí ¿Estás contento o qué? Sí, tú estás muy a gusto ¿Verdad? Estoy en la gloria Se me ha visto el plumero Un poco Esto es realmente Para lo que hay ven Para pasearme Perfecto Bueno Estaba aquí hablando Y dándome cuenta No sé por qué Voy a preguntar El tema de que Hay muchos hermanos Relacionados con El mundo del cine No sé si es porque Hay pocos Y son muy llamativos O porque realmente Hay esa conexión No sé ¿Por qué creéis Que hay tantos hermanos En la industria? Pues mira Yo creo que como En el mundo del cine Requiere de mucho personal Al final Tirar de lo que tienes Más cerca Y muchas veces De familia Empiezas por ahí Y luego ya Pues si se entienden Perfectamente Pues hacen dúos En dirección Por ejemplo Pues eso Yo creo que esa es Una de las razones En nuestro caso Empezamos muy jóvenes Con 11 años o así A hacer cortometrajes Y nada Y nunca Hemos dejado De hacerlo Que guay Que fue lo primero Primero El primer corto Que hiciste ¿Te acuerdas? Pues nosotros Empezamos explorando Con el tema De stop motion Teníamos una cámara Y empezamos haciendo Ese tipo de animación Foto a foto Y tal Creo que lo que solíamos Hacer era ver Veíamos una peli En el cine Y entonces Nosotros también Dibujábamos cómics Y tal Y aplicábamos eso Que habíamos visto En el cine Por ejemplo Gladiator Hacíamos una especie De coliseo Lo dibujábamos Y tal Y hacíamos ahí Un corto stop motion En ese rollo Gladiadores Por ejemplo Y luego ya hicimos Uno en imagen real Con amigos del colegio Y eso Entonces ya No habéis parado No De hecho Vamos En los veranos Aprovechábamos Y hacíamos Más cortometrajes Todavía No No hemos parado nunca Incluso mientras nos formábamos Seguíamos haciendo Cortos Es verdad Que empezamos Haciendo esto Como un juego Tiene Por suerte Todavía su punto de juego Esto Que somos muy afortunados En eso Pero no se vivía De eso Cuando empezábamos Entonces trabajábamos También de camarero Dábamos clases A gente del pueblo Y eso De inglés O de apoyo Y eso Y también trabajamos En comedores escolares De Antonio Navarro Cuando empezamos En la universidad Y ya en la universidad Sobre todo En los dos últimos años Empezamos a ver Que la gente Nos pagaba Por hacer esto Eso es lo peor Que te puede pasar Madre mía Ya alimentaron A la bestia Porque vosotros ¿De dónde sois? Nosotros somos De La Olla Nacimos En Lorca Y hemos estado Toda la vida En La Olla En el instituto En Lorca Y ya luego En la carrera En Murcia Yo hice un máster En Barcelona Estuve viviendo Ahí un tiempo Él hizo También Un trabajo Ahí Fuiste a Europa Ni se acuerda Lo ha puesto Para engordar El currículo Y ni se acuerda Sí Estuve en un festival De cine En Suecia En un proyecto De estos europeos Unos meses Y hicimos muchos viajes De Erasmus Plus Estos que están muy bien Son experiencias Como muy intensas Que te ponen Ahí un poco Te hacen hacer equipo Con otra gente De Europa Y del resto del mundo Entonces fueron experiencias Muy intensas Que también nos pusieron Ahí un poco En perspectiva Cuidado con las cañas Cuidado Los veranos vuestros Son evidentemente Una época floja O la tenéis alta De trabajo Ah pues Agosto suele bajar Como al final Las empresas Se van de vacaciones Entonces Pero aprovechamos Para organizar Organizar la empresa Discos duros Poner un poco ahí Montajes Que son más Personales Que le damos Un poco de salida Algo Proyectos propios Actualizar el antivirus Todo eso Sí Y también El verano Es una época Que a nosotros Con esto de que tenemos La productora A veces se nos olvida Entramos como En una dinámica Muy corporativa Muy de empresarios Más de lo que Nosotros en un principio Nos habría gustado Y personalmente Por ejemplo Vuestro verano ¿Cómo lo vivís? ¿Qué hacéis? ¿Qué planes tenéis? Pues si conseguimos Tener tiempo libre Porque aparte De lo que ha dicho Juan También empezamos A desarrollar proyectos Personales Y escribimos E intentamos Desarrollar esa faceta Más de ficción Más creativa Podemos quedar Por fin más Con amigos Hacer planes Diferentes De todas formas Nosotros intentamos Durante el año No olvidarnos No olvidarnos De hacer De disfrutar De la vida personal También Y de hacer ocio Y de ir al cine Que al final Es nuestra pasión Y otra cosa Claro Estáis trabajando Los dos Que sois hermanos Cuando tenéis tiempo libre O sea Hacéis planes por separado ¿No? Imagino Sí Hay barbacoas comunes De amigos comunes Que sí que nos vemos Y decimos Anda Cuanto tiempo Sí Pero claro Claro Tenemos vidas separadas Trabajar Trabajar con tu hermano Algo que seguramente Nos hayan preguntado ¿Cómo se lleva? Bien Bien De hecho Ahora mismo Estamos en transición A una nueva sede Y tal Pero hasta ahora Como Mucho del trabajo Se puede hacer a distancia Yo estoy más En la sección De cine de la empresa Entonces más trabajo De producción Y trabajo más Desde casa En resumen Lo que quiere decir Es que no hemos Buscado las bañas Para no vernos Es que eso estoy viendo Estoy viendo eso Trabajamos juntos Pero es verdad Que desarrollamos Facetas diferentes Porque ese es un punto Fuerte que tenemos Que somos una empresa Somos dos fundadores Y así podemos Como desarrollar O dedicar fuerza A eso Es verdad que Personalmente también Una de las actividades En las que más nos vemos Es jugando al fútbol Por ejemplo Y aprovechamos para jugar En contra Que él es delantero Y yo soy defensa Y quién es mejor de los dos Ninguno Me encanta ¿De pequeño os parecíais demasiado? Sí De pequeño nos parecíamos más Porque claro Una cosa que tiene El tener mellizos Es que a los padres Les da por comprar ¿Quién es el mayor? En teoría Pero el caso En teoría Porque claro Yo no me acuerdo El tema es que Aprovechan los padres Para vestirlos iguales Porque es la gracia Y cortarle el pelo Exactamente igual Y que haya un poco De confusión De identidad ¿Jugabais a eso? No hacía falta jugar Porque nadie Nos llamaban gemelo Y ya está Entonces era gemelo E íbamos el que estaba más cerca O sea que ya teníamos Bastante problema De identidad De por sí Como para tener que jugarlo No era necesario Bueno pues Vamos a seguir remando Vamos a disfrutar Aquí de esta No lo digas en plural Seguid remando Venga vamos Venga vamos Bueno empecé haciendo Reportaje de carnaval Pero luego Es lo que más me gusta El reportaje de calle Yo si te diese por la calle Me diría Te diría Perdona unas preguntas Tú me dirías que sí Sí Pero sea lo que sea A lo mejor ¿Qué pasa? ¿Tienes políticas? Va a ver Entonces no de lo que sea ¿Y cómo se te dan Los reportajes de río? Ah de río Me río yo De cómo se me dan Los reportajes Remar se me da muy bien Como habéis podido comprobar Quiero que en el programa entero Se emita yo remando Por favor Joder mira que técnica Ey porque estoy retirado Hostia Chacho que velocidad Estamos cogiendo gracias a ti Porque tu hermano Rema poco Tu hermano hace playback En remo Y cuéntanos ¿Qué haces los veranos tú? Pues mira yo los veranos Hago reportajes muy guay Y paso calor Como ahora Que el reportaje está muy chulo Pero estoy deseando llegar A la zona de baño Pero lo de pasar calor Es como muy común En los murcianos No es algo especial tuyo Ya Pero bueno Pero es mi causa Y no algo interesante Pues mira Mira este te habla Poco Pero este Jolín Menos más que no sé quién es Si Pedro o Juan Si no le diría algo Tampoco mi padre sabe Quienes somos ¿En serio? Si lo sabe Si lo sabe Ahora ya si lo sabe Ahora si lo sabe Mi madre es pequeño Pero como que ahora si lo sabe Mi madre es pequeño No es diferenciado Por lo de atrás del pelo Por un remolino Igual que mi abuela Pero todavía hay gente Que os confunde Yo creo que sí Si tuvierais que hacer Un videoclip De alguien A quien os guste mucho ¿A quién se lo haríais Y gratis? Yo clarísimamente Radiohead Por ejemplo Y bueno ¿Y tú? No lo sé Pero tú está mola Por ejemplo Que tocó en Fortaleza Y gratis hemos dicho Y pagando Otras Bueno Yo he dicho gratis Yo he dicho gratis Vale Yo me pagaba el viaje A donde estén Normal Y a quien no Ni pagando A quien no le haríais Un videoclip Ni pagando Pues creo que Es respond Es Ni pagando el artista Vosotros Vale Pues Antes te he respondido Camela Por ejemplo No Camela sí Que te doy un remazo Que a Camela me la respete Por Dios Camela sí, sí Navega ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube Como sube la marea Nos vamos todos Mira a Mary eso Nosotros Como productor audiovisual No le decís que no a nada Claro Le haríamos el videoclip De cualquier ¿De Leticia Sabaté? Sí, por supuesto Y Leticia sería divertidísimo Pero Leticia Sabaté Lo hace con el Paint Incluso Los efectos especiales Lo hace con Paint Por eso mismo Es divertidísimo hacerlo Nosotros hacíamos Al empezar animaciones Con Paint Y con Flash Así de ese estilo Hacíamos animaciones Qué guay Oye, esto es una ruta O algo Esto es un paso Para Minus Válido Que fue el primer paso Para Minus Válido Que se construyó En toda Europa Para poder visitar Arte rupestre ¿Cómo es tu nombre? Daniela 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 va a ser mi ayudante En el programa de hoy En el report de hoy En el concurso Daniela Tenemos que coger el churro ¿Vale? Y nos vamos a poner Mira, así Esto es muy sencillo ¿Vale? Para la gente de casa Vamos a empezar Desde una altura fácil Desde una altura bien Para que vayan pasando Abu Carmen Almudena Y Arturo Conforme terminen Pues lo bajamos un poquito Conforme terminen Otro poquito Otro poquito Y yo creo que ya aquí Yo creo que ya aquí Tenemos el fuego hecho Como decía Esforzaros Porque tenemos el regalo De la clínica veterinaria San José ¡Olé! La persona que más abajo pase Se llevará este maravilloso regalo ¿Vale? Venga, pues chicas Chicos Poneros por aquí detrás A ver Carmen Tú eres la primera Almudena Después vendrá Abu Y por último Arturo ¿Vale? Venga Pazamos así Venga A ver qué tal Uy, está bien Está bien Facilito Oye, oye Oye Ni tan mal ¿Eh? ¿Tú esto lo has hecho antes? Sí, claro Todos los días Ahí está el truco Vamos Abu Vamos Abu Uy, uy No, no, no Otra vez, otra vez Abu Otra vez Tienes que pasar primero el cuerpo Y después la cabeza Venga Sí, sí, sí Más o menos Sí, sí, sí Ah, que te han operado Bueno, no pasa nada No pasa nada Arturo Tu turno Uy, uy, uy Uy, uy Casi, casi Sí, en el regalo Sí, en el trim Sí, en el trim Vamos un poquito más para abajo Carme Oye, oye Oye, oye Oye, oye Ni tan mal Ni tan mal No, no. Encude nada Bueno, pues vente conmigo, Abu, que va a ser también mi azafata. ¡Olé! En el regalo. Abu se va a quedar conmigo, ya no participa en el concurso, pero va a ser la encargada de repartir el regalo de la clínica veterinaria San José, ¿vale? Muy bien, muy bien. ¿Tú tienes perro, Abu? No. Ah, pues entonces mejor, porque a ti no, a ti va a valer para mucho. Bueno, Arturo, el último en concursar con esta medida. Vamos, que tú puedes. ¡Eso no vale! Tienes que repetirlo. Tienes que repetir, Arturo, porque ha tocado un poquito, ha tocado un poquito y está la cosa... Venga. Resopla Arturo, lo intenta, lo intenta... ¡Uy! ¡Ay! Arturo, le damos otra oportunidad, Arturo. ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! Están diciendo que sí, están diciendo que sí. Venga, Arturo, la tercera va a la vencida. Muy bien, bueno, bueno, muy bien, muy bien, Arturo, muy bien. Un aplauso para Arturo, que al final lo ha conseguido. Hombre, es que el regalo no es cualquier cosa. Un poquito más para abajo. Ahí está. Venga, a ver, yo creo que esta ya es la definitiva. Aquí, quien pase aquí, será un máquina. ¿Te atreves? Sí, sí. Espérate, que me voy a poner... Espérate, espérate, espérate. ¿Te atreves? ¡Ay! ¡Eh! Muy bien, muy bien. Mudena, tu turno. ¡No se nos pase! Mira que yo doy esto. ¡Quítate la gorra! ¡Oye, muy bien, muy bien! ¡Arturo, Arturo, tú no tienes! Oye, pues si este lo ha hecho mejor que el otro. Arturo. Eso es porque te falta calentamiento. Mañana calentamos. Hombre, claro. ¿Es una eliminatoria? ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! Eso está un poco raro, ¿eh? Eso está un poco raro. Quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo. ¿Qué coloraje, no? Mudena, ¿qué tú puedes? Mudena, se dispone a cruzarlo. ¡No! ¡Almudena! ¡Almudena! ¿Le damos otra oportunidad? ¿Le damos otra oportunidad, Almudena? ¿Sí? ¡Venga! ¡Otra oportunidad! ¡Almud, tú puedes! ¡Almudena se quita la gorra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Almudena se pone nerviosa! ¡Pero no le va antes! ¡Está haciendo traspas! Bueno, la ha conseguido, la ha conseguido. ¡Es a su madre! Bueno, ¿y qué? Llega... ¡Atención! Un momento. Llega el momento de tensión. Llega Arturo. ¿Conseguirá pasar esta medida? ¿Le costará más que a sus rivales? Comenzamos con Arturo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú puedes, ¿eh? Venga, confía en ti. Esa cadera, esa cadera, Arturo. Esa cadera. ¡Ay! ¡Ay, Arturo! Arturo. ¿Tienes problemas de espalda, Arturo? De espalda baja, pero... De espalda baja, pero... De espalda baja. De espalda. De espalda. De espalda, al culo. ¿Le damos otra vez, Arturo? ¿O ya nos damos por vencidos? ¡Venga, Arturo, que tú puedes, Arturo, lo último que se pierde es la esperanza. Vamos, Arturo. Arturo lo consigue en la cadera. Ahí, Arturo, la barbilla, la barbilla. Arturo, está ya... Arturo, está ya insalvable, Arturo. ¿Cómo te has sentido, Arturo? Oh, muy decepcionado. ¿Por qué? No, Dios, no he ganado. Bueno, hombre, pero no pasa nada. Y lo bien que te lo has pasado, ¿eh? No ha dado la talla, como dicen en mi tierra. Pero bueno, ¿cómo le dices? Yo no la he dado tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Pero que yo tampoco la he dado. No pasa nada. Bueno, Abu, como le dices al muchacho. Pero que yo también metiéndome yo, que no he mudado la talla. Pero bueno, si lo importante es que hay que participar. Ya lo sé. Por eso. ¿Cómo han participado? Mira que lo he hecho yo. Nos quedan dos, nos quedan dos concursantes. Hombre, claro, la última que consiga pasarlo. Lo voy a poner en el suro pinche el mapa. Efectivamente. No, no, no. Vamos, vamos. No, no se puede tocar. Vamos. Eh, 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 eh. Bueno, bueno. Ojo, cuidado. Púchame eso, no. Es por debajo. Venga, inténtalo por debajo, que sí que puede. Que sí que puede. Que te acaches, que te quites la gorra. La gorra. Ojo, ojo, ojo. Que hay que lavar el núcleo. Vamos, que tú puedes. Vamos. Bueno, el suelo lo puedes tocar. No. Uy, un cangrejo. Un cangrejo. Almudena, ¿pero cómo haces esto? Bueno. Bueno. Almudena, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Almudena, el cangrejo. El cangrejo no vale. Vaya, pues ya está. Ya está. Yo soy más de cangrejo. ¿Te gustan los cangrejos? No. No, pues están muy ricos. No me gustan mucho. ¿No lo has probado nunca? Sí, sí. Ah, bueno. Vale, sí, no, pero no. Sí. No me gustan. Abu, ¿qué te ha parecido el juego? Fenomenal. ¿Qué nos queda el premio? Que me ha dado pena porque no he podido dar la talla. Pero bueno, no diga eso, Abu, por favor, que aquí estamos para divertirnos, estamos para pasárnoslo bien. Y ha sido muy amable, muy a gusto con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Arturo, muy bien, porque lo has intentado, has conseguido varios retos y lo has hecho muy bien. Has tocado varias veces el churro, pero bueno. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien y que siga así. ¡Gracias!